Primera parte del libro XII de la Eneida de Virgilio Viendo turno a los latinos, quebrantados por sus desastres en la guerra, de caer de ánimo, reclamarle el cumplimiento de sus promesas y que todos fijan en él sus miradas, arde con indecible coraje y da nuevos bríos a su esfuerzo. Cual en los campos africanos un león a quien los monteros han abierto ancha herida en el pecho se apresta a vengarse, pasada la primera sorpresa, sacude arrogante la larga melena en la cerviz, rompe impávido el hincado venablo del artero cazador y ruge con sangrientas fauces, no de otra suerte se desliza el furor en el abrasado pecho de turno que fuera de sí dirige al rey estas palabras. Pronto está turno a la lid. No hay para qué retracten sus palabras los cobardes troyanos ni rehúsen cumplir lo pactado. Yo vuelvo al campo. Tú, oh padre, ofrece sacrificios a los dioses y dicta las condiciones del duelo. O con esta diestra precipitaré en el tártaro altroyano, desertor del Asia, latinos, asistid impasibles y confiados al combate, y yo sólo con mi espada vengaré el común ultraje, o domínenos vencidos y suya sea mi prometida la vinia. Con reposado continente le responde el rey latino. Oh, animosísimo mancebo, cuanto tú descuellas en heroico ardimiento, tanto debo yo proceder con maduro consejo y pesar prudentemente todas las eventualidades. Posees el reino de tu padre Dauno y muchas ciudades ganadas por tu esfuerzo. Cuentas también con el oro y la voluntad del rey latino. Otras vírgenes hay en el Lacio y en los campos laurentinos, cuyo linaje no desmerece del tuyo. Permíteme, pues, que de puesto todo engaño te diga cosas duras, y grábalas bien en tu mente. No me era lícito unir a mi hija a ninguno de los antiguos pretendientes. Así me lo decían a una los dioses y los hombres. Vencido del amor que te profeso, vencido del parentesco que nos une, y del llanto de mi afligida esposa rompí todos los lazos y arrebaté a mi futuro yerno, Eneas, la esposa que le había prometido, y moví contra él impía guerra. Viendo estás, oh turno, cuántos duros trances, cuántas guerras me ha arrancado aquella resolución. ¿Cuántos afanes te cuesta a ti el primero? Dos veces vencidos en Recia Batalla, apenas guardamos seguros en esta ciudad las esperanzas de Italia. Todavía están calientes con nuestra sangre las aguas del Tíber, y las dilatadas campiñas blanquean nuestros huesos. ¿A qué recuerdo esto tantas veces? ¿Cuál locura tuerce sí mis pensamientos? Si muerto turno, estoy dispuesto a llamar a esos nuevos aliados, ¿por qué más bien no ceso en estas guerras antes de que ellas te paren daños? ¿Qué dirán mis deudos, los rútulos, qué dirá el resto de Italia si, ojalá desmienta la fortuna mis palabras, te ocasiono la muerte a ti, que me pides mi hija y mi alianza? Considera los varios trances de la guerra. Compadécete de tu anciano padre, que lejos de ti arrastra una triste vida en su patria ardea. No se doblega con estas palabras la violenta condición de turno. Antes bien, con el remedio, se exacerba y encona su mal. Apenas pudo hablar, replicó en estos términos. Depón, oh el mejor de los reyes, Depón, yo te lo ruego, ese cuidado que te tomas por mí, y déjame morir por la gloria. También yo, oh padre, sé esgrimir las armas con no flaca diestra. También brota sangre de las heridas que yo abro. ¿Alguna vez no tendrá al lado Eneas a la diosa su madre para que con una nube le cubra en su medrosa fuga, como a una mujer, escondiéndose ella también en vanas sombras? Lloraba entre tanto la reina, aterrada con aquellos nuevos aprestos de guerra, y moribunda sujetaba entre sus brazos a su impetuoso yerno, diciéndole, Oh turno, por estas lágrimas, por el honor de Amata, si en algo le tienes, yo te ruego que no me arrebates la sola esperanza, el único arrimo de mi desvalida ancianidad. Tú eres la gloria y la fuerza del rey latino. En ti estriba nuestra decadente casa. Una sola cosa te ruego, renuncia a trabar batalla con los teucros. La suerte, sea cual fuese, que te está reservada en este trance, esa misma, oh turno, me esté reservada a mí. Juntamente contigo abandonaré esa odiosa luz del día, ni cautiva veré a Eneas ser mi yerno. Inundadas de lágrimas las mejillas, oyó la vinia estas palabras de su madre, y aumentando con ellas el rubor que abrasaba su frente, se extendió en un momento por todo su encendido rostro. Cual el índico marfil se tiñe de roja púrpura, o cual se coloran las blancas azucenas mezcladas entre muchas rosas, tal brilleva encendido el rostro de la Virgen. Clava turno en ella los ojos, y el amor conturba sus sentidos, con lo que inflamado más y más su bélico ardimiento, dirige a Amata estas breves palabras. Oh madre, yo te lo ruego, no me hostigues con tus lágrimas ni con esos terribles agüeros en el momento en que voy a arrostrar los trances del duro Marte. No es ya en mano de turno demorar el plazo de su muerte. Izmón, ve de mensajero a anunciar al tirano Frigio estas mis palabras, que a fe no le serán gratas. Cuando la aurora del día de mañana colore el cielo con las púrpuras ruedas de su carro, no saque a los teucros contra los rútulos. Descanse en las armas de teucros y rútulos. Dirimamos los dos esta guerra con nuestra sangre y gane en el campo de batalla uno de los dos por esposa a la vinia. Dicho esto, retirose al punto a su palacio, pidió sus caballos y se regocijó, viéndolos estremecerse de gozo ante él. Caballos preciosos, que la misma oritia diera en otro tiempo a Pilumno y que aventajaban a la nieve en blancura y en velocidad a las auras. Rodeanlos sus diligentes aurigas que con las huecas palmas les baten el pecho y les peinan las largas crines. Viste enseguida de oro y blanco latón, ciñese la espada, embraza el escudo y corona su cabeza con dos rojos penachos. Espada que el mismo Dios ignipotente forjara para su padre Dauno y templara a un candente en las ondas estigias. Hase enseguida con briosa mano recia lanza que pendía de una alta columna en medio de su palacio despojo del aurunco actor y exclama blandiéndola. Ya es llegado el gran momento, oh lanza, que jamás burlaste mis deseos. Tiempo fue en que te empuñaba el grande actor. Hoy te empuña turno. Concédeme de velar el cuerpo y destrozar con pujante mano izquierda la arrancada loriga de aquel medio hombre frigio y manchar en el polvo sus cabellos rizados con caliente hierro y perfumados con mirra. Así se agita furioso y de su rostro todos saltan chispas. Fuego brota en sus feroces ojos. No de otra suerte cuando se apuesta a su primera lucha lanza un toro terribles mugidos y prueba irritado a las astas topando el tronco de un árbol desgarra el viento a cornadas y con la arena que esparce en sus pieles preludia la pelea. Entre tanto Eneas vestidas las armas que le diera su madre se inflama no menos en fiero ardor bélico y da rienda suelta a su ira regocijándose en pero a la idea de terminar la guerra con el pactado duelo. Consuela a sus compañeros y desvanece los temores del afligido Yulo declarándoles lo que tiene anunciado el destino. Enseguida manda que fieles mensajeros lleven su respuesta al rey latino y las condiciones de la paz. Apenas la aurora del siguiente día doró con su resplandor las cimas de los más altos montes a la hora en que los caballos del sol asoman levantándose del profundo abismo del mar soplando por la erguida nariz torrentes de luz rútulos y teucros en número igual estaban ya disponiendo bajo los muros de la gran ciudad el palenque para el duelo. Levantan en el centro hogueras y altares de césped en honor de sus comunes dioses. Otros cubiertas las cabezas con velos de lino y ceñidas de verbena las sienes llevaban el agua y el fuego para los sacrificios. Sale el primero el ejército ausonio cuyas armadas haces se extienden por el llano desde las puertas que llenan su muchedumbre. Enseguida todo el ejército troyano y el tirreno con diversas armas se precipitan también de sus reales no de otra suerte armados cual si los aguardase recia batalla. Por entre las apiñadas filas circulan rápidamente con vistosos arreos de oro y púrpura los capitanes un esteo del linaje de Asáraco y el fuerte Asilas y Mesapo domador de caballos hijo de Neptuno. Luego que a una señal dada cada cual se retira al espacio que le estaba señalado todos incan las lanzas en tierra y reclinan en ellas los escudos. Entonces las matronas aguijadas de gran curiosidad y el vulgo inerme y los débiles ancianos se agolpan a las torres y a los tejados de las casas mientras otros trepan a las más altas puertas de la ciudad y del campamento. Entre tanto Juno desde la cumbre del monte que hoy se llama Albano y que a la sazón no tenía nombre ni culto ni gloria contemplaba todo el campo y las dos huestes de laurentinos y troyanos y la ciudad del rey latino. Luego de repente habló así a la hermana de Turno diosa también que preside en los lagos y en los sonoros ríos sacro honor que le concediera Júpiter alto rey del éter en pago de su robada virginidad. Ninfa ornamento de los ríos gratísima a mi ánimo bien sabes como entre todas las vírgenes latinas que han subido al lecho infiel del magnánimo Júpiter tú eres la que he preferido y a quien he dado gustosa lugar en el cielo. Oye ahora oh Juturna y no me inculpes por ello el dolor que te aguarda. Mientras la fortuna parecía consentirlo y permitían las parcas que todo cediese al lacio cubrí con mi égida a Turno y tus murallas. Ahora veo al mancebo próximo a rostrar desiguales trances y que se acerca el día que le han señalado las parcas y la enemiga fuerza de lado. Yo no puedo ver con mis ojos esa lid ni los pactos que le seguirán. Tú si algo grande osas hacer por tu hermano hazlo debes hacerlo acaso lleguen mejores días para los desgraciados. oído que hubo estas palabras rompió Juturna a llorar y tres y cuatro veces se golpeó con la mano el hermoso pecho. No es ocasión esta de lágrimas prosiguió la hija de Saturno date prisa y si puedes libra a tu hermano de la muerte o provoca de nuevo a la guerra y rompe los recientes pactos. Mío es este atrevido pensamiento. Después de exhortarla así dejó la indecisa y conturbada la mente contando lorosas nuevas. Salen en tanto los dos reyes Latino ceñida a las sienes de una corona de doce refulgentes rayos de oro imagen de su abuelo el sol va en un soberbio carro que arrastra una cuadriga y turno en otro tirado por dos caballos blancos blandiendo en su mano dos dardos de anchas puntas de hierro. Deja enseguida los reales y va a su encuentro el caudillo Eneas origen de la romana estirpe espléndido con su rutilante escudo y sus divinas armas acompañado de Ascanio otra esperanza de la gran Roma. El sumo sacerdote vestido de blanco lleva en sus brazos un lechoncillo y una cordera de largo vellón y los conduce a las encendidas aras. Vueltos los ojos al sol naciente traen ambos reyes la sagrada mola cortan con un cuchillo la cerviz de las reses y con las copas hacen libaciones en los altares. Entonces el piadoso Eneas desenvainando el acero prorrumpe en estas preces sedme ahora testigos oh sol y oh tierra de Italia que invoco y por la que tantos y tan grandes afanes he arrostrado y tú oh padre omnipotente y oh Juno hija de Saturno diosa a quien ruego que me seas menos adversa y tú oh inclitomarte que riges con tu nume en todas las guerras y oh fuentes y ríos y oh vosotras divinidades todas del alto éter y del cerulio ponto si la fortuna diere la victoria al ausonio turno los vencidos se retirarán a la ciudad de Evandro Yulo abandonará estos campos y los soldados de Eneas nunca harán armas contra ellos como rebeldes ni talarán a hierro estos reinos pero si la victoria se declarase en favor de nuestras armas como lo creo y ojalá confirmen los dioses mi creencia no mandaré a los ítalos que obedezcan a los teucros ni reinaré sobre ellos regidas por las mismas leyes ambas invictas naciones se unirán con eterna alianza yo daré a Italia nuestro culto y nuestros dioses mi suegro latino conservará sus armas conservará su solemne imperio y los teucros me edificarán una ciudad a la cual dará la vinia su nombre habló así primero Eneas luego prosiguió latino en estos términos alzando al cielo los ojos y las manos yo también oh Eneas juro por la tierra y el mar y las estrellas por los hijos de la tona y por el bifrón tejano por el poder de los dioses infernales y por los santuarios del inexorable le dite oiga estas palabras el supremo padre que sanciona los pactos con su rayo con la mano en el ara pongo por testigos a estos fuegos sagrados y a todos los númenes de que en ningún tiempo suceda lo que suceda quebrantarán los ítalos esta paz estos pactos que acepto con libre voluntad juro que ninguna fuerza bastará nunca apartarme de ellos aun cuando un diluvio anegara la tierra y el firmamento se desplomara en el tártaro mi palabra es como este cetro pues a la sazón lo tenía en la diestra que nunca ya brotará ramas ni dará sombra desde que cortado de raíz en la selva perdió su madre la tierra y a impulso de la segur depuso cabellera y brazos árbol en otro tiempo hoy en la mano del artífice le ha guarnecido de magnífico bronce y dádole a empuñar a los reyes latinos con tales palabras afirmaban aquella alianza en presencia y en medio de sus próceres enseguida conforme a los ritos degüellan en la llama las sagradas víctimas arrancanles aún vivas las entrañas y aglomeran en los altares bandejas cargadas de ofrendas tiempo allá en pero que aquel combate empieza a parecer desigual a los rútulos agitados de varios movimientos y ahora que lo ven tan cercano consideran más que nunca desproporcionadas las fuerzas de los dos rivales aumentan sus temores el aspecto de turno que se adelanta con callado paso y se postra ante el altar bajos los ojos marchito el rostro y cubierto de palidez su cuerpo juvenil apenas vio su hermana yuturna que iban creciendo aquellos rumores y mudados en las volubles disposiciones de la multitud tomó la figura de camerto guerrero de alta prosapia cuyo nombre hicieran célebre el gran valor de su padre y su propio esfuerzo y metiéndose por medio de las filas va sembrando con maña varios rumores diciendo no os da vergüenza o rútulos exponer por vosotros todos las vidas de un solo hombre no les igualamos en número y fuerzas helos a todos allí troyanos y árcades y la etruria hueste fatal conjurada contra turno si peleamos con ellos uno a uno apenas tendremos enemigos para todos hasta los mismos dioses llegará la fama del que se consagre en sus aras y su nombre correrá en vida de boca en boca una vez perdida la patria tendremos que obedecer a unos soberbios dominadores en premio de estarnos ahora tendidos y ociosos en nuestros campos estas razones inflaman más y más a la juventud guerrera sordo murmullo circula por las huestes mudanse las voluntades los mismos laurentinos los latinos mismos que antes esperaban el término de la guerra como salvación del estado piden ahora armas reclaman el rompimiento de los pactos y se conduelen de la injusta suerte de turno a estos elementos de discordia añade yuturna otro mayor cuya señal da en el alto cielo suscitando un prodigio que exaltó al más alto punto la imaginación de los ítalos ocurrió pues que volando por el inflamado éter la roja ave de júpiter perseguía a los pájaros de las riberas y a la resonante turba del batallón alado cuando de pronto desplomándose feroz sobre las olas arrebató en sus garras un hermosísimo cisne recobraron celosítalos al ver o portento como todas las aves reuniéndose con grandes clamores y oscureciendo el éter con sus alas acosan al enemigo apiñadas a manera de negra nube por las auras hasta que vencido por su empuje y por el peso de su presa la soltó de las garras dejándola caer en el río y huyendo fue a internarse en el firmamento saludan los rútulos con gran clamoreo aquel agüero y empuñan las armas el augurto lumnio el primero esto era exclama esto era lo que tantas veces pidieron mis votos acepto el presagio y reconozco en él la voluntad de los dioses seguidme esgrimid las espadas infelices a quienes un pérfido extranjero tiene aterrados con esta guerra como a una bandada de débiles aves a viva fuerza tala hoy vuestras playas más pronto apelará a la fuga dando vela a lejanos mares vosotros unánimes agrupaos en reciotropel y acudid a defender con las armas al rey que os arrebatan dijo y adelantándose disparó un venablo contra los enemigos que tenía enfrente resuena el rechinante proyectil y certero corta las auras álzase al propio tiempo un clamor revuélvense todas las huestes y el tumulto enardece los corazones va el hasta en su vuelo a caer casualmente en medio de los nueve hermosísimos hermanos habidos por el arca de gilipo de una tirrena su fiel esposa e hiriendo a uno de ellos gallardo mancebo cubierto de lucientes armas allí donde el sutil talí ciñe el vientre y donde la hebilla muerde los dos cabos de las corres le atraviesa las costillas y lo derriba en la roja arena sus hermanos animosa falange inflamados por el dolor y ciegos de ira se precipitan unos con espada en mano otros blandiendo sus dardos salen a su encuentro las escuadras laurentinas enseguida se lanzan como un torrente en apiñado tropel los troyanos los etruscos y los árcades con sus pintadas armas un mismo bélico furor arrastra a todos ruedan los altares una tempestad de dardos oscurece el cielo una lluvia de hierro cae sobre ambos ejércitos llévanse las aras y los vasos sagrados huye el mismo rey latino llevándose los dioses ultrajados por el impío rompimiento de los pactos unos enganchan los carros o montan de un salto a caballo y espada en mano acuden a la lid mesapo impaciente por romper las paces enviste con su caballo al rey tirreno aulestes que llevaba las insignias reales cae este al choque cuando se disponía a retroceder y tropezando en los altares va a dar de cabeza y con los hombros en medio de ellos acude con su enorme lanza el fogoso mesapo y cogiéndole entre los pies de su caballo y alanceándole a pesar de sus súplicas exclama así muerto es ya esta es la mejor víctima que hemos ofrecido a los grandes dioses acuden los ítalos y despojan su cadáver caliente todavía corineo coge del ara un tizón y abraza con él la cara a ebuso que acudía sembrando estrago prende la llama en su larga barba de que se exhala un fuerte olor precipitase enseguida corineo sobre su conturbado enemigo y haciéndole de la cabellera con la izquierda lo derriba en tierra y sujetándolo así con la rodilla le hinca en el costado la recia espada podalirio acosa de cerca con el acero desnudo al pastor also que en la primera fila se precipitaba por en medio de los dardos más este revolviéndola segur le divide por mitad la frente y la barba y con su vertida sangre riega sus armas un duro reposo y un sueño de hierro abruma sus ojos que se cierran para eterna noche en tanto el piadoso Eneas desnuda la cabeza tendía a los suyos la desarmada diestra y los llamaba a gritos diciéndoles a dos precipitáis qué súbita discordia es esta que se suscita ah refrenad las iras ajustados están ya los pactos arregladas todas las condiciones sólo yo tengo derecho para lidiar dejadme que acuda a la lid y deponed todo temor yo afianzaré el tratado con mi mano estos sacrificios me aseguran que mediré mis armas con turno esto decía cuando de pronto llega silbando y le hiere una saeta disparada no se sabe por quién traída no se sabe por qué empuje ignóra sé cuál azar o cuál dios diera a los rútulos tamaña prez perdida fue la gloria de aquella proeza pues ninguno se jactó de haber herido a Eneas turno viendo a Eneas retirarse del campo y conturbados a sus caudillos arde en súbita esperanza pide sus caballos y sus armas de un salto se precipita soberbio en su carro y hace las riendas en su rápida carrera da muerte a multitud de fuertes guerreros derriba a muchos medio muertos arrolla con su carro los batallones y clava en los fugitivos las lanzas que les ha arrebatado cual el sanguinoso Marte cuando en la margen del helado Ebro golpea enfurecido su escudo y provocando guerras lanza sus ardientes caballos que vuelan por el tendido campo dejando atrás a los notos y al céfiro treme al batir de los cascos la tracia hasta en sus últimos confines y giran en torno comitiva del dios el negro miedo las iras las asechanzas tal en lo más recio de la pelea aguija turno ufano sus caballos humeantes de sudor insultando a sus enemigos miserablemente sacrificados el rápido casco de sus caballos esparce sangriento rocío y estampa sus huellas en la tierra empapada de sangre ya había dado muerte a Esténelo a Tamiris y a Folo a estos dos cuerpo a cuerpo al primero de lejos de lejos también a Glauco y Lades hijos de Imbraso a quienes su mismo padre había criado en la licia y vestido de iguales armas y enseñándoles a pelear y a correr a caballo más veloces que el viento precipitase por otra parte en medio de la lid Eumenes hijo del viejo Dolón raza preclara en armas revivían en él con el nombre de su abuelo el valor y esfuerzo de su padre el cual en otro tiempo habiéndose metido como espía en los reales de los griegos osó reclamar por merced el carro del hijo de Peleo pero otro premio dio el de Tideo a su proeza y ya no aspira Dolón a los caballos de Aquiles apenas le hubo divisado turno a lo lejos en el dilatado campo fuele en vano persiguiendo largo trecho con una ligera lanza logrando al fin atajar su tiro salta del carro y derriba a Eumenes medio muerto se precipita sobre él y poniéndole un pie en el cuello le arranca la espada de la diestra y se la hunde centelleante en la garganta exclamando estos son otro llano estos son los campos esta es la esperia que has venido a conquistar y que ahora mides con tu cuerpo postrado en tierra este es el premio reservado a los que osan provocarme con la espada así levantan murallas asesta enseguida un dardo y envía a Asbutes a acompañar a Eumudes y también a Cloreo a Sibaris a Dares a Tercícolo y a Timenes arrojado por la cerviz de su arrodillado corcel cual al empuje del Bóreas que sopla del monte Edón retumba el mar Egeo y refluyen las olas hacia la playa y se disipan las nubes en el cielo tal cejan y sucumben arrollados los escuadrones troyanos por donde quiera que acomete turno y se abre paso su propio ímpetu le arrebata y el aura que sopla de frente a su carro le agita el flotante penacho no pudo Fegeo llevar en paciencia tanta audacia y tales bríos y echándose al encuentro del carro asió del espumante freno a los velocísimos caballos torciéndoles la carrera y mientras arrastrado por ellos y colgado del yugo descubre el pecho alcánzale la poderosa lanza de turno que rompiéndole la recia loriga le hiere ligeramente él empero cubriéndose con su broquel y vuelto de cara a su enemigo dejábase arrastrar espada en mano gritando socorro hasta que el rápido empuje del eje le precipita al suelo y le atropellan las ruedas turno entonces va a él y de un revés dado entre el almete y el peto le corta la cabeza y abandona en la arena el inerte tronco mientras turno vencedor hace en el campo de batalla a tales estragos mnesteo el fiel acates y ascanio se llevaban a los reales a eneas ensangrentado y apoyándose a cada paso en su larga lanza lleno de ira pugna por arrancarse del muslo el roto dardo y pide socorro pero pronto pronto que le saquen la herida con una ancha espada que le abran un hondo boquete para extraer la punta que le restituyan pronto a la pelea ya se hallaba junto a él yapis hijo de yaso predilecto de febo a quien en otro tiempo el dios llevado de un vehemente amor dio ufano sus artes y todos sus dones los agüeros la cítara y las veloces saetas él por prolongar la vida de su desahuciado padre prefirió conocer las virtudes de las hierbas y los usos de la medicina y ejercer este arte calladamente y sin gloria bramaba eneas rabioso apoyado en su robusta lanza rodeado de una multitud de guerreros y del desconsolado yulo inmóvil y anegado en lágrimas mientras el anciano yapis recogido atrás el manto a la manera de los alumnos de esculapio cata vanamente con trémula y sabia mano la herida y le aplica las poderosas hierbas de febo vanamente también tira del dardo con la diestra y aún logra asirle con recia tenaza ni la fortuna le abre camino ni le asiste su maestro Apolo y en tanto crece por momentos el horror de la batalla y amenaza más de cerca el peligro ya ven el cielo cubierto de polvo ya llega la caballería de turno y cae en medio de los reales una densa lluvia de dardos hasta los astros sube el triste clamor de los guerreros y de los que sucumpen al vigor del duro Marte entonces Venus condolida del inmerecido penar de su hijo va a coger en el cretense ida las bellosas hojas y la purpúrea flor de díctamo bien conocido de las cabras monteses heridas por veloz saeta trajo las Venus envuelta en oscura niebla las desliee con agua en una fulgida copa les infunde ocultas virtudes y rocía el remedio con el saludable zumo de la ambrosía y con la fragante panacea lava el anciano yapis con él la llaga sin conocer las virtudes y de pronto huye del cuerpo todo el dolor restañase la sangre en el fondo de la herida y siguiendo de suyo a la mano sin esfuerzo alguno despréndese la saeta y Eneas recobra el usado vigor luego luego aprontas sus armas al héroe que os detiene exclama yapis el primero en inflamar los ánimos contra el enemigo no es obra de humano auxilio ni de arte maestra esto que habéis visto no es mi mano o Eneas la que te salva obra es de la fuerza superior de un dios que te reserva a mayores empresas sediento de lidiar ciñese el héroe las áureas grebas maldice toda demora y vibra la lanza luego que ha embrazado el potente escudo y vestido la cota estrecha a Ascanio entre sus brazos cubiertos de acero y besándole amorosamente la cabeza cuanto se lo consintió el ceñido yelmo le habló de esta manera aprende hijo de mí valor y verdadera fortaleza de otros fortuna mi diestra va ahora a lidiar en tu defensa y luego te asociará al glorioso galardón de estos afanes tú cuando llegues a la edad madura acuérdate de mis hechos y alientes tu ánimo a seguir el ejemplo de los tuyos la memoria de tu padre Eneas y de tu tío Héctor Dicho esto échase fuera del campo en toda su grandeza y majestad blandiendo una enorme lanza y con él se precipitan en tropel anteo mnesteo y toda la muchedumbre abandonando los reales envuelve el campo densa nube de polvo y retiembla la tierra bajo sus pies vio el esturno venir desde una altura frontera vieronlos también los ausonios y un frío terror circuló por la médula de sus huesos antes que todos los latinos oyó los yuturna y conociéndolos por el ruido huyó despavorida vuela Eneas y arrastra su negra hueste por el abierto campo no de otra suerte rueda hacia la tierra desde la mar un turbión desprendido del rasgado firmamento estremecense los corazones de los míseros labradores presagiando de lejos ruinas para los árboles asolación para los sembrados todo entorno quedará arrasado delante vuelan los vientos llevando sus rugidos hasta las playas tal el capitán troyano impele su escuadrón contra los enemigos trábanse todos cuerpo a cuerpo en apretados pelotones timbreo hiere con su espada al corpulento osiris mnesteo a arquetio acates inmola a epulón gías a ufente cae el mismo augur tolumnio el primero que asestó sus armas contra los enemigos álzase alzase el vocerío hasta el cielo y desbandados a su vez los rútulos por los campos vuelven la espalda al enemigo en polvorosa fuga no se digna eneas ni dar muerte a los fugitivos ni acometer a los que esperan a pie firme y todavía le asestan dardos sólo a turno busca con afán entre la densa polvareda sólo con turno quiere pelear turbada por su espanto la virgen yuturna derriba entre los jaeces a metisco a origa de turno y le abandona a gran distancia caído del carro poniéndose ella en su lugar y tomando en un todo la voz el cuerpo las armas de metisco fin de la primera parte del libro décimo segundo segunda parte del libro décimo segundo de la eneida de virgilio cual negra golondrina que revolotea alrededor de la gran casa de un rico recorriendo en su vuelo los altos atrios en busca de menudo pasto para su garrulo nido y ora resuena el batir de sus alas en los desérticos pórticos ora en torno de los húmedos estanques tal yuturna va en su carro por en medio de los enemigos acudiendo a todos lados en su rápida carrera y ostentando ora aquí ora allí su triunfante hermano mas sin dejarle pelear y logrando así alejarle del campo de batalla en fuerza de dar no menos vueltas y revueltas pónesele eneas delante a cada momento siempre ansioso de cerrar con él y llamándole a gritos por medio de los rotos escuadrones cuantas veces consigue echar la vista a su enemigo o prueba alcanzar a sus caballos alados para la fuga otras tantas yuturna tuerce el siempre contrapuesto carro vanamente fluctúa su espíritu en un mar de confusiones sobre lo que ha de hacer hay en aquel trance mil varios pensamientos le impelen a encontradas resoluciones en esto el rápido mesapo que llevaba a caso en la izquierda dos flexibles venablos con puntas de hierro blande uno de ellos y se lo asesta con certera puntería párase eneas y se cubre con sus armas doblando una rodilla con lo que fue el venablo a darle en la cimera del almete llevándose las más altas plumas del penacho subió de punto con esto su furor y hostigando con tales insidias viendo que no cesaban de huir los caballos y el carro de turno toma repetidas veces por testigos a Júpiter y a sus altares de aquella violación de lo pactado y se precipita en mitad de la pelea y terrible con el favor de Marte no pone límites a sus estragos y suelta todas las riendas a su cólera ¿cuál Dios cuál inspirará mis cantos para que diga ahora tantos acervos casos tantos estragos diversos y tantos caudillos inmolados en el campo de batalla ya por turno ya por el héroe troyano en tal conflicto te plugo poner o Júpiter a naciones destinadas a vivir en eterna paz Eneas sin más demora arremete por el costado al rútulo sucrón y esta primera embestida afirma en su puesto a los troyanos y con la fiera espada traspasa las costillas y las junturas del pecho que es la parte por donde más rápido penetra la muerte turno echa pie a tierra y pelea con Amico derribado de su caballo y con su hermano Diores a quienes hiere a aquel con una larga lanza a este con la espada y cuelga de su carro las cortadas cabezas de ambos que se lleva chorreando sangre Eneas da muerte en un solo combate a tres Talón Tanais y el fuerte Cetego y también al triste Onites guerrero Tebano hijo de Peridia turno inmola a unos hermanos que habían venido de la Licia y de los campos de Apolo y al joven Menetes nacido en la Arcadia que en vano aborrecía la guerra y cuyo oficio era la pesca a orillas del lago de Lerna donde habitaba una pobre choza sin conocer las moradas de los poderosos Su padre cultivaba una heredad arrendada Cual dos hogueras encendidas en los opuestos límites de una seca espesura entre resonantes ramas de laurel o como dos espumosos torrentes derrumbados de los altos montes y corren con estruendo por el llano arrasando uno y otro su camino no con menor ímpetu se precipitan Eneas y Turno en medio de la batalla entonces más que nunca arden sus pechos en ira de ellos se les saltan los jamás vencidos corazones y echan en la matanza el resto de su brío hace Eneas de un enorme peñón y con él hiere y derriba en tierra a Murrano muy preciado de su antiguo abolengo y que se decía descendiente de los reyes latinos cae bajo las riendas y el yugo de su carro y atropellado por las ruedas pisoteanle los ardientes cascos de sus propios caballos olvidados de que es su amo Turno cierra con hilo que iba a cometerle ciego de furor y le asesta una lanza en las sienes cubiertas de un yelmo de oro atravesándole con ella y dejándosela hincada en el cerebro no bastó tu diestra para liberarte de Turno o Creteo el más fuerte de los griegos ni protegieron a Cupenco sus dioses cuando vino sobre el Eneas que le abrió el pecho con su pesada espada sin que aprovechase al mísero la defensa del errado Broquel también a ti Eolo te vieron caer los campos laurentinos y cubrir gran trecho la tierra con tu cuerpo tú a quien no pudieron postrar ni las falanges argivas ni Aquiles el destructor del reino de Príamo sucumbes aquí aquí había señalado el destino término a tu vida tenías un gran palacio al pie de Lida un gran palacio en Lirneso en el suelo laurentino tienes un sepulcro todas las huestes todos los latinos todos los troyanos se traban en Fieraliz Mnesteo y el impetuoso seresto y Mesapo domador de caballos y el fuerte Asilas y la infantería toscana y la caballería árcade de Evandro todos luchan cuerpo a cuerpo con desesperado brío sin descanso sin tregua en grande y recia batalla en esto en esto inspiró a Eneas su hermosísima madre la idea de que se dirigiese a la ciudad de laurento de que volviese rápidamente sobre ella sus huestes y con súbito estrago confundiese a los latinos él mientras con viva afán iba persiguiendo a turno por medio de los escuadrones y dirigiendo los ojos por todos lados vio la ciudad segura al lado de tantos horrores e impunemente sosegada inflámale al punto la imagen de mayor batalla y llamando a los capitanes Mnesteo ser gesto y el fuerte ser esto se sube a un collado al que acude el resto de los troyanos sin soltar ninguno el escudo ni los dardos y puesto en medio de ellos les habla así desde su altura hágase al punto lo que voy a decir Júpiter es con nosotros nadie tarde en obedecerme pues la empresa requiere gran diligencia si hoy esa ciudad causa de la guerra y capital del rey latino no declara que quiere recibir el yugo y obedecer vencida la destruiré y arrasaré sus humeantes edificios por ventura habré de estar aguardando a que plazca a turno pelear conmigo y a que vencido ya pruebe fortuna segunda vez ahí está oh ciudadanos la cabeza ahí el alma de esta nefanda guerra traed pronto hachas y reclamad con incendios el cumplimiento de lo pactado dijo y todos impulsados de igual brío se forman en cuña y apretados unos contra otros se encaminan a la ciudad aparecen de improviso escalas y hogueras unos se precipitan a las puertas y acuchillan a los primeros que encuentran otros disparan dardos y con su muchedumbre anublan el cielo eneas entre los primeros tiende la diestra hacia las murallas y con grandes voces increpa a latino toma toma a los dioses por testigos de que por segunda vez le obligan a lidiar de que por segunda vez le hostilizan los ítalos y de que aquel es el segundo pacto que han roto suscita se discordia entre los amedrentados ciudadanos unos quieren que se le entregue la ciudad que se abran las puertas a los hijos de dárdano y traen por fuerza a las murallas al mismo rey otros se arman y corren a defender los adarbes no de otra suerte cuando un pastor busca y descubre un enjambre metido en esponjosa peña y la llena de amargo humo azoradas las abejas se agitan y discurren por sus reales y se embravecen con grandes zumbidos ondea el negro y oloroso vapor por sus moradas resuenan al interior de la peña con sordo murmullo y sube el humo por el aire vano sobrevino en esto a los fatigados latinos un desastre que llenó de aflicción a toda la ciudad la reina que ve desde su palacio venir a los enemigos en son de acometer las murallas que cunde el incendio por las casas y que no aparecen por parte alguna las huestes rútulas ni la gente de turno cree infeliz que este ha sido muerto en batalla y conturbada su mente con súbito dolor se acusa de ser la causa primera y criminal de tantas desventuras y fuera de sí exhalando en gritos mil su desesperación rasga con su propia mano destinada a cercana muerte su purpúreo manto y suspende de una alta viga el nudo que ha de poner término horrible a su vida apenas las míseras latinas supieron aquella catástrofe acudieron al palacio en furioso tropel la vinia la primera se mesa los rubios cabellos y se desgarra las rosadas mejillas todas alrededor del cuerpo de la reina llenan de lastimeros alaridos el palacio cunde de allí la horrible nueva por toda la ciudad acude el rey latino rasgadas las vestiduras anonadado a la vista del cruel desino de su esposa y de la ruina de su ciudad y cubriendo de inmundo polvo su caballera cana se acusa una y mil veces de no haber acogido antes al dardanio Eneas y de no haberle de grado admitido por yerno en tanto el belicoso turno en el otro extremo del campo persigue algunos pocos desbandados ya más lento y cada vez menos ufano de la velocidad de sus caballos trájole entonces el aura aquel clamoreo de dolor lleno de vagos terrores e hirieron sus atentos oídos el estruendo y el tristísimo murmullo de la conturbada población ¡Ay de mí! ¡Qué desastre aflige a la ciudad! ¿Por qué se elevan tales clamoreos de todo su ámbito? exclama y párase como insensato tirando así las riendas entonces su hermana yuturna que bajo la figura de la origa metisco regía el carro los caballos y las riendas se vuelve a él y le habla en estos términos ¡Oh turno! Demos alcance a los troyanos por este camino que nos abre nuestra primera victoria otros defenderán la ciudad Eneas enviste a los ítalos y les da recia batalla hagamos nosotros fiero estrago en los teucros no te retirarás del campo ni con menos gente ni con menos honra que Eneas turno le responde oh hermana pues ya a tiempo que te reconocí desde que a favor de un ardid rompiste mis pactos y tomaste parte en esta batalla vanamente odiosa quieres también engañarme en este instante mas ¿quién pudo hacerte dejar el Olimpo y arrostrar tamaños afanes? ¿vienes acaso a presenciar la cruel muerte de tu infeliz hermano? ¿por qué? ¿qué puedo hacer? ¿qué esperanza me ofrece ya la fortuna? yo he visto con mis propios ojos sucumbir a impulsos de una gran herida el gran murrano el más querido de mis amigos pidiéndome auxilio también cayó el infeliz ufente por no ver mi deshonra su cuerpo y sus armas están en poder de los teucros ¿he de consentir? esto solo falta a mi ignominia la destrucción de esa ciudad ¿no ha de desmentir mi diestra a las palabras de Drances? ¿habré de volver la espalda? ¿y esta tierra ha de ver a turno huir? ¿por ventura es un mal tan grande la muerte? sedme propicios vosotros oh dioses del averno pues se ha apartado de mí el favor de los númenes celestiales alma santa e inocente de este crimen descenderé a vosotros siempre digno de mis grandes progenitores no bien hubo pronunciado estas palabras cuando he aquí que llega a escape por en medio de los enemigos en su caballo cubierto de espuma saces herido de un flechazo en la cara implorando el nombre de turno en ti oh turno estriba nuestra postrera esperanza ten compasión de los tuyos rayo de la guerra eneas amenaza destruir y asolar los altos alcázares de italia ya el incendio vuela por las techumbres a ti solo a ti vuelven el rostro y los ojos los latinos el mismo rey latino titubea y duda cuál yerno elija a qué alianza se incline además la reina parcialísima tuya se ha dado con su propia mano desesperada muerte solo mesapo y el fiero atinas sostienen el combate en las puertas cercadas de apiñadas huestes y de una horrible valla de espadas desnudas mientras tú paseas tu carro por esta solitaria pradera confuso turno con la imagen de aquellos varios desastres quedó como petrificado mudo y con los ojos fijos hirviendo juntamente en su corazón la vergüenza el frenesí mezclado de dolor acervo su amor exaltado por las furias y el sentimiento de su propio valor disipadas aquellas primeras sombras y recobrada la luz del entendimiento vuelve con sombrío ademán los ardientes ojos a las murallas y contempla desde su carro la gran ciudad alzase ondeando de entre las fortificaciones de madera un furioso remolino de llamas y envuelve una torre que él mismo había labrado con trabados tablones sustentada por ruedas y defendida por altos puentes los hados exclama los hados triunfan oh hermana mía renuncia a detenerme volemos a donde un dios y la fortuna adversa me están llamando resuelto estoy a pelear con eneas resuelto a arrostrar la muerte por más acerva que sea no me verás oh hermana deshonrado por más tiempo déjame te ruego déjame desfogar antes de morir esta rabia que me abrasa dijo y saltando ligero de su carro precipítase al encuentro de las armas enemigas abandona a su afligida hermana y con rápida carrera rompe por medio de las huestes contrarias cual peñasco derrumbado de la cumbre de un monte ya impelido del viento ya de furioso aguacero ya carcomido su asiento por los años rueda a la mismo con poderoso empuje y rebota en el suelo arrastrando en su caída selvas ganados y hombres tal se precipita turno hacia los muros de la ciudad por en medio de los toros escuadrones hollando un suelo hondamente empapado de sangre entre innumerables dardos que van silbando por el viento hace una señal con la mano y dice así en alta voz teneos o rútulos y vosotros oh latinos deponed las armas sea cual fuere la fortuna que nos aguarda esa fortuna es la mía justo es que yo solo pague por todos la pena del quebrantado pacto y que lidie yo solo con esto se retiran todos a los lados dejando en medio un gran espacio entonces el caudillo eneas oído el nombre de turno sale de la ciudad abandonando el ataque de las altas torres no se da tiempo para nada y suspende los trabajos del asedio y rebosando alborozo hace retumbar con son horrendo sus armas tan grande y majestuoso como el monte Atos como el Érix o como el mismo padre Apenino cuando bate el viento sus relucientes encinas y levanta Ufano al firmamento su nevada cumbre ya por fin rútulos y troyanos y los ítalos todos vuelven los ojos al lugar del combate lo mismo los que guarnecían los adarbes que los que estaban batiendo con el ariete el pie de los muros todos desciñen de sus hombros las armas el mismo rey latino contempla suspenso aquellos dos grandes guerreros nacidos en diversas partes del orbe prontos a cruzar el hierro en fiera lid tan luego como vieron el campo libre arrójanse de lejos sus lanzas y se arremeten con impetuosa carrera chocándose escudo con escudo hierro con hierro gime la tierra martíllanse uno a otro con las espadas vence allí en su más alto punto unidos valor y fortuna cual en la dilatada selva de Sila o en la cima del taburno cuando se topan en furiosa pelea dos toros se retiran los vaqueros medrosos quédase inmóvil muda de espanto toda la torada y dudan las novillas cual quedará dominador del bosque a cual habrá de seguir toda la manada ellos en tanto con brioso empuje se acribillan de heridas se traban de los cuernos y uno a otro se bañan con arroyos de sangre cuello y brazos el bosque entero retumba con sus mugidos que repiten los ecos no de otra suerte chocan con sus escudos el troyano Eneas y el heroico hijo de Dauno el gran fragor de sus armas atruena el viento Júpiter en tanto mantiene la balanza en el fiel y pone en ella a los hados de los dos combatientes para ver a cual condena el resultado de aquella lid de que lado se inclina el peso de la muerte da turno un salto juzgando la ocasión propicia y erguido el cuerpo y alta la espada tira un tajo a Eneas prorrumpen en clamores los troyanos y los trémulos latinos y crece la angustia en ambos ejércitos mas rompes la pérfida espada dejando al ardiente rútulo abandonado en aquel trance sin haber logrado herir a su contrario y sin más recurso que apelar a la fuga y huye en efecto más rápido que el euro viendo en su desarmada diestra una empuñadura desconocida es fama que cuando precipitadamente subió a su carro para volar a los primeros combates dejando inadvertido la espada de su padre asió en su fogosa impaciencia la de su auriga metisco la cual le bastó por mucho tiempo mientras huían los teucros desbandados mas cuando tuvo que cruzarse con las armas forjadas por vulcano aquella espada obra de un mortal saltó al primer golpe frágil como el hielo sus pedazos resplandecen sobre la roja arena huye pues turno desalentado y sin dirección por todo el campo en raudos giros pues por todas partes le está cerrada la salida de un lado le cerca la espesa muchedumbre de los troyanos por aquí una ancha laguna por allí las altas murallas de laurento con no menos del engaño y de la escarpada ribera y busca mil y mil escapes mas el ligero sabueso de umbría se le echa siempre encima abiertas las fauces pronto a hacer presa de él a cada momento dando dentelladas cual si ya le hubiera asido y mordiendo en vago álzase entonces de los dos ejércitos un gran vocerío que repiten las riberas y el vecino lago atronando todo el firmamento va turno en su huida increpando a los rútulos llamando a cada uno por su nombre y suplicando que le traigan su acostumbrado acero pero Eneas amenaza exterminar en el acto al que intervenga en la lid aterra a todos jura que reducirá a polvo la ciudad y herido como está persigue sin tregua a su enemigo cinco veces dan la vuelta entera a la arena en un sentido y otras tantas emprenderán en otro la misma carrera como quienes no contendían por cosa liviana o de juego sino por la vida y la sangre de turno había por dicha en aquel sitio una cebuiche de amargas hojas consagrado a fauno árbol venerado en otro tiempo de los mareantes que salvados de las olas acostumbraban clavar en él sus ofrendas a aquella divinidad de laurento y suspender ropas votivas de sus ramas más ignorantes de esto los teucros habían derribado el sagrado árbol con los demás con objeto de despejar el campo de batalla en él quedó fija la lanza de Eneas que asestada con recio ímpetu fue a hincarse en las tortuosas raíces bajose Eneas y pugnó por arrancarla para arrojársela a su enemigo a quien no podía alcanzar a la carrera entonces turno loco de pavura oh fauno exclamó compadécete de mí y tú oh tierra excelente retenes a lanza si siempre os di el debido culto que los secuaces de Eneas han profanado con esta guerra dijo y no en vano invocó el auxilio del dios pues por más que forcejeó contra la tenaz raíz no pudo Eneas arrancarle su presa y mientras pugna rabioso y se obstina por conseguirlo la diosa hija de Dauno trocada la segunda vez en figura de la origa metisco acude y entrega a su hermano la espada paterna Venus entonces indignada de lo que había osado hacer la ninfa acude también y arranca de la honda raíz la clavada lanza ellos entonces erigidos y arrogantes reparados con nuevas armas y bríos nuevos fiado uno en su espada formidable y poderoso el otro con su lanza recomienzan jadeando la empeñada lucha en tanto el rey del omnipotente olimpo habla en estos términos a Juno que estaba contemplando la batalla desde una rutilante nube cuál será esposa mía el término de esta guerra que resta aún por fin bien sabes y tú misma lo confiesas que Eneas ha de subir al Olimpo y que los hados le reservan un asiento encima de las estrellas qué tramas pues qué esperanza te tiene fija en esta fría región de las nubes estuvo bien por ventura que profanase a un númen herida abierta por mano mortal fue bien restituir a turno su espada pues sin ti que hubiera podido yuturna y a crecer la pujanza de los vencidos desiste ya de tu empeño en fin y déjate vencer de mis ruegos no te entregues por más tiempo a esa callada pena que te devora antes bien tu dulce boca deposite en mí tus tristes cuidados ya es llegado el momento supremo hasta ahora pudiste acosar por tierras y mares a los troyanos encender esa guerra impía deshonrar la casa real de latino y ensangrentar las preparadas bodas te prohíbo nuevos intentos así habló júpiter y de esta manera le responde la hija de saturno con su miso continente porque sabía oh poderoso júpiter esa tu voluntad abandoné a pesar a pesar mío a turno y dejé la tierra de otra suerte no me vería sola en esta aérea región devorar indignos ultrajes antes cercada de llamas me presentaría en el mismo ejército y arrastraría a los teucros a tremendas lides confieso que persuadí a Yuturna acudir al socorro de su infeliz hermano y aprobé que intentase aún más para salvarle la vida pero no que recurriese al arco y a las flechas lo juro por la implacable fuente de las aguas estigias único culto a que están sujetos los dioses celestiales cedo pues en fin y abandono esa guerra que ya aborrezco una sola cosa y que no está subordinada a ley alguna de lado te suplico por el lacio por la majestad de los tuyos y es que cuando un feliz enlace sea venga a ajustar las paces cuando ya hayan unido ambos pueblos leyes y pactos comunes no exijas que truequen su antiguo nombre los latinos hijos de este suelo ni se tornen troyanos ni se llamen teucros ni tampoco que muden lengua ni traje subsista el lacio subsistan siglos y siglos los reyes albanos sea poderoso el linaje romano por el valor de los ítalos troya pereció permite que con ella perezca su nombre así le replica sonriéndose el hacedor de los hombres y de las cosas eres hermana de júpiter eres como yo hija de saturno y tales torrentes de ira revuelves en tu pecho ea pues aplaca ya ese vano furor te concedo lo que deseas y vencido y de grado me rindo a tu voluntad los ausonios conservarán su lengua y las costumbres de sus padres conservarán también el nombre que llevan los teucros no harán más que embeberse en ese gran cuerpo de nación añadiré a su religión algunos de los antiguos ritos troyanos y formaré de todos ellos un solo pueblo que se denominará latino la descendencia que de ahí nacerá mezclada con la sangre eusonia verás que excede en piedad a los hombres y aún a los dioses ningún linaje celebrará jamás con igual pompa tus honores condescendió con esto Juno inclinando la frente en señal de anuencia y llena de gozo abrió su mente a otros pensamientos luego abandonando la nube en que estaba se remontó al cielo hecho esto revuelve otras ideas en su mente el padre de los dioses y se dispone a apartar a Yuturna de las armas de su hermano dos plagas hay denominadas furias a quienes la negra noche dio a luz en un mismo parto con la infernal mejera y a quienes como a ella ciñó de víboras la cabeza y dio alas ligeras como el viento estas asisten junto al solio de Júpiter en los umbrales de su formidable morada y aguijan el miedo en los míseros mortales ya cuando el rey de los dioses previene horrible mortandad y enfermedades o espanta con la guerra a las ciudades culpables Júpiter envió desde el supremo Olimpo a una de ellas veloz y le mandó que se presentase a Yuturna como funesto agüero Tiende ella a su vuelo y se lanza a la tierra en rápido torbellino No de otra suerte impelida del arco cruzando las nubes la saeta que empapada en la hiel de fiero veneno dispara el parto o el sidón causa de mortal herida surca de improviso las leves sombras silbando veloz Tal la hija de la noche se dirigió a la tierra Tan luego como vio las hueses troyanas y los escuadrones de turno trocose de pronto en la figura de aquella abecilla que posada por las noches en los cementerios o en los tejados de las casas abandonadas importuna las sombras con su lúgubre canto Así transformada empieza la furia a girar con ruidoso vuelo alrededor de la cabeza de turno rozando las alas en su escudo Con esto un desconocido terror embota los miembros del guerrero erizánsele los cabellos y la voz se le pega a la garganta Apenas Yuturna reconoció de lejos el chillido y vuelo de la furia mesose los destrenzados cabellos arañándose el rostro y golpeándose el pecho ¿En qué puede O turno ¿En qué puede tu hermana ayudarte ahora? ¿Qué me queda ya? triste de mí ¿Con cuál arte me será dado prolongar tu vida? ¿Puedo por ventura oponerme a ese monstruo? Huyo huyo de este campo de batalla dejadme no me aterráis más impuras aves reconozco el crujir de vuestras alas presagio de muerte no me aterráis más ni se me ocultan tampoco los soberbios mandatos del magnánimo Júpiter así me paga mi robada virginidad ¿Por qué me concedió eterna vida? ¿Por qué me exceptuó de la condición de morir? ahora podría poner seguro término a tantos dolores y acompañar en la mansión de las sombras a mi mísero hermano ¿Yo mortal? ¿Y qué dulzura me queda ya en el mundo? Oh hermano mío oh si hubiese alguna tierra bastante profunda para tragarme y sumirme aunque diosa en los abismos infernales Dicho esto cubriose la cabeza con un ceruleo manto y exhalando dolorosos gemidos fue a ocultarse en el profundo río En tanto el grande Eneas acosa a turno blandiendo su enorme y refulgente lanza y clama así con sañudo pecho ¿Por qué te detienes ahora? ¿Por qué oh turno no acudes a la lid? No es ocasión esta de correr sino de pelear de cerca con terribles armas Toma cualesquiera semblanzas Echa mano de todos tus recursos ya de valor ya de artificio Pide a los dioses que te den alas para remontarte a los astros o que te sepulten en los huecos senos de la tierra Meneando la cabeza así le responde turno No me aterran feroz enemigo tus arrogantes palabras Me aterran los dioses me aterra el enemigo Júpiter No dijo más y mirando en derredor vio una enorme piedra que por dicha yacía en el llano término señalado de antiguo a una heredad para evitar litigios Doce hombres de los más forzudos que hoy produce la tierra escasamente hubieran podido sustentarla sobre sus cuellos Turno hace de ella con trémula mano se empina cuanto puede y corriendo precipitado la arroja contra su enemigo Mas es tal su turbación que ni él mismo sabe si corre o acomete si levanta la enorme piedra con su mano y la arroja Doblanse sus rodillas helada la sangre se le cuaja en las venas Así fue que la piedra girando por el espacio vacío ni cruzó todo el trecho que le separaba de Eneas ni llegó a herirle Y como de noche entre sueños cuando un lánguido letargo abruma nuestros ojos se nos figura que pugnamos en vano por correr afanosos y en medio de nuestros conatos sucumbimos con doliente angustia y ni acertamos a hacer uso de la lengua ni sostienen el cuerpo las acostumbradas fuerzas ni podemos gritar ni hablar Así Turno por más que se esfuerce con valor por hallar camino para salir de aquel trance le cierra la infernal furia toda salida Entonces mil varias ideas se revuelven en su atribulado pensamiento Tiende la vista a los rútulos y a la ciudad pero el miedo le ataja y se estremece al amago de la lanza de Eneas No discurre como escapar ni se siente con bríos para embestir a su enemigo ni ve su carro ni a su hermana que antes le servía de auriga Eneas aprovechándose de su indecisión con certera mirada vibra contra él su fatal lanza y se la arroja desde lejos con toda su fuerza Jamás murallas de piedra batidas por el aire crujieron en tal manera Jamás estalló el rayo con tan horrísono estampido Vuela a semejanza de negro turbión la mortífera lanza y traspasando los bordes de la loriga y los siete cercos del escudo se le entra rechinando por mitad del muslo dobladas las rodillas cae en tierra herido el gigantesco turno prorrumpen los rútulos engemidos retumba en torno todo el monte y los profundos bosques repiten el estruendo con lejanos ecos él humilde y suplicante tendiendo a Eneas la vista y las manos desarmadas merezco lo que me sucede le dice no te imploro haz uso del derecho que te da la suerte mas si alguna compasión puede inspirarte un padre desventurado y también fue el tuyo Anquises yo te ruego que te compadezcas de la ancianidad de Dauno devuélveme a los míos o a lo menos devuélveles mi cuerpo exánime venciste y ya los ausonios me han visto tenderte vencido las palmas tuya es la viña no vayan más allá tus rencores detuvose con esto el formidable Eneas volviendo a una y otra parte los ojos suspensa la diestra indeciso sobre lo que debía hacer y ya las palabras de turno empezaban a ablandarle cuando se ofrece a su vista en el pecho caído el infausto talabarte del mancebo palante reluciente con sus conocidos resaltos de oro de palante a quien turno diera muerte después de haberle vencido y cuyos enemigos y ricos despojos llevaba pendientes de los hombros no bien Eneas hubo devorado con la vista aquellos despojos ocasión para él de acervo dolor inflamado por las furias y terrible en su cólera de escaparte me hablas cuando te veo vestido con estos despojos de los míos exclamó palante palante es quien te inmola con esta herida y con tu criminal sangre toma venganza esto diciendo húndele ciego de ira la espada en el pecho un frío de muerte desata los miembros de turno e indignado su espíritu huye lanzando un gemido a la región de las sombras fin de la Eneida de Virgilio traducción de Eugenio de Ochoa de la Eugenio de Ochoa